Es el maniaco, que es el único en el beat, sismo, record Ando en la jeep con Petty Rip, prende la whip, whip Y suelta el beat y prendeme ese mic Vas tu princip para todas las trip Como Brad Pitt, maniaco loco trip Ya se la sabe, soy la mera dick Sick, 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 catrón Prende este blunt, andamos al millón También en el avión echando la ejección Como ve la nueva resurrección De este cabrón lucha con la adicción Aunque yo a veces caigo en tentación Oh por favor perdóname señor Por sembrarles este nuevo terror Fue mi error, ardo en calor En calderas del infierno a vapor ¿Tienes el valor o te vale? Ánimo compas de la droga sale Zúmbala, compitas tose me vaca Chúmbala, chúmbala, calaca Ya no lo estoy Soy un loco boy que se sueña en destroy Claro que no, yo no, yo no me voy Soy lo que soy, doy lo que doy Estoy como estoy por fumarme la muy No me quitan el trono, 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 trono Yo soy yo, yo lo escupo, plomo, 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 plomo No me quitan el trono, 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 trono Yo soy yo, yo escupo, plomo, 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 plomo Por dentro una bestia me toma Que mi luz detona preguntándose si llega Roma Toma, retoma, los mando a la goma Tengo la corona, los mando a la lona No soy una blanca paloma Pero la música a mí me apasiona Esta rima cabrona que trae la corona Sonando en su zona esta vida mentona Sin con nadie a madre si le meto el plus Le doy al patatón nadie opaca mi luz Bien puesto en la cruz, ando deluxe Fumando kush, kush, kush Yo soy su cruz soltando este punchline A la competencia le digo bye, bye Ya se las hay, best Andamos flex, como la best Como dinosaurio Rex Pues ya ni perro, representando a Mex Adicto al ser cruz, supuesto que yes Pues ya ni perro, representando a Mex Adicto al ser cruz, supuesto que yes No me quitan el trono, 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 trono Yo solo escupo, plomo, 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 plomo No me quitan el trono, 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 trono Yo solo escupo, plomo, 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 plomo